¿A dónde vas? ¿Por qué te alegas que te hice yo? ¿Por qué te vas así? No seas cruel, yo sé que aún me quieres Piénsalo bien, pues me sería fatal No te vayas Quédate conmigo Vamos a hablar y a intentar A no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y en ese sueño comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes Yo nunca te he sido infiel No te vayas Quédate conmigo Vamos a hablar y a intentar No herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y en ese sueño Y en ese sueño comprenderás Y en ese sueño comprenderás Que tú eres mi único amor Y en ese sueño comprenderás Y en ese sueño comprenderás Y en ese sueño comprenderás No te vayas No te vayas Corazón No te vayas No te vayas Por favor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Mi apYY Por favor